Yo te llevo en el pecho Cantando en una rúspica cabaña Pues yo parejo un viejo trovador de la montaña Zumba que zumba maripá en mi corazón Aunque se rompan las teclas que son del pino bollón Zumba que zumba maripá en mi corazón Aunque se rompan las teclas que son del pino bollón Cuando estaba chiquilla y juguetona en el rancho Que vivaban los indios que te amaban tanto tanto Tus canciones nacieron en las gigas del campo Y hoy vas a ganar el rey por el oro de Sancho Santo Zumba que zumba maripá en mi corazón Aunque se rompan las teclas que son del pino bollón Zumba que zumba maripá en mi corazón Aunque se rompan las teclas que son del pino bollón Yo te llevo en el alma virgencita soñadora Y abandono a tu padre cual si fueras pecadora Te llevo sin confieso traicionando tu ilusión Y por eso te han dado el dulce nombre de pasión Zumba que zumba maripá en mi corazón Aunque se rompan las teclas que son del pino bollón Zumba que zumba maripá en mi corazón Aunque se rompan las teclas que son del pino bollón